¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje ya que me habían estado pidiendo un maquillaje con colores como amarillo y con labios oscuros. Así que bueno, vamos a estar utilizando esta paleta de OPB. Pueden utilizar el código KAWAIDOL1 si es que quieren algún descuento con esta paleta. Y bueno, esta paleta sí la verdad me enamoró porque lleva colores muy vivos. Ustedes saben que yo adoro mucho los maquillajes dramáticos. Así que la verdad que lo adoré bastante. Así que chicas, vamos a aplicar esta sombra amarilla de poco en poco. Ya más o menos tú puedes graduar el tono que tú quieres. O sea, si quieres más bajito, pues menos y quieres más, ¿no? Luego vamos a utilizar este color que es como un color ladrillo y lo vamos a estar aplicando lo que es en el párpado móvil. Pero lo vamos a levantar un poquito y lo vamos a difuminar un poco con la sombra amarilla. Luego vamos a utilizar esta sombra naranjita, como pueden ver. Y la otra que es más oscura, que tiene un poquito más de destello, la vamos a aplicar como que más abajo. Pero este color que es un poco satinado, lo vamos a aplicar encima del color ladrillo. Luego agarramos esta brocha más grande y vamos a difuminar las orillas. Ahora le quise dar un toquecito diferente, así que vamos a utilizar un iluminador líquido. Y con una brochita delgadita vamos a marcar lo que es el borde de lo que es finalizando el párpado móvil. Esta parte, si no te gusta, pues la puedes omitir. Ahora vamos con las pestañas. Estas son las Hollywood Glam. Pero antes de eso ya saben que vamos a aplicar máscara. Ahora lo que sí puedes hacer es delineado, pero la verdad como que vi este maquillaje más lindo sin delineado. Siento que podemos destacar muchísimo más las sombras. Ahora ponemos lo que son las pestañas postizas. Bueno, ahora vamos a preparar nuestro rostro. Voy a utilizar esta primer. Es como un primer. Es una base transparente. Bueno, que supuestamente es como que tapa un poco los poros y eso sí. Es de Dermacol. Y luego vamos a aplicar esta base de Kate, que es una base de farmacia. Y voy a estar utilizando esta brochita de DuColor para ir difuminando. Me gusta esta brochita porque es más chata y plana y la verdad me agrada muchísimo a la hora que aplico mi base. Esta base siento que es un poco más oscura. O sea, siento que es como que exactamente mi tono. Así que la vamos a aplicar. Y luego vamos a estar utilizando un corrector. Este corrector es de la marca de LUR. Ya saben que también tienen código de descuento. Kawaii Doll 2018. Tienen el código en la marca de LUR. Bueno, para las chicas que son de México, pues pueden aprovechar el código, chicas. Luego de difuminar el corrector, ya saben que tienen que sellarlo. Así que voy a estar utilizando este polvo blanquito. Bueno, supuestamente es transparente. Es de la marca de Huda Beauty. Y la verdad me encanta el acabado que deja en la piel. Así que la voy a estar aplicando de toquecitos nada más. Ya saben que siempre utilizo también en los laterales de la nariz. Así también me ayuda a dar un poquito de luz. Y también a hacer como que un poco más delgada mi nariz. Bueno, ya saben, retiramos muy bien este producto. Y con la misma brochita como que pasamos lo restante. Ahora, para que mis ojos luzcan más grandes, voy a utilizar este Wonder Pencil que es de NYX. Así que vamos a utilizarlo para que de esta manera, pues, podamos lucir unos ojos mucho más grandes. Puedes utilizar también lápiz blanco, pero te recomiendo que si quieres algo más sutil, utilices un corrector. O un tono piel. Ahora vamos a pasar máscara de pestañas, así que puedes utilizar la que a ti más te guste. El iluminador lo voy a estar pasando en el lagrimal. Este de aquí es de Jadis. Y para los pómulos y los demás, voy a estar utilizando el de Huda Beauty. O puedes utilizar uno que sea líquido. Ya saben que yo la verdad quise hacer como que bien glamuroso y como que con bastante glow. Así que ahora, el labial depende de cada una. No decidí utilizar un mate porque ya cada rato utilizo mates. Así que utilicé este labial que es un poquito más cremosito. Y es de Lour. Es como un color cafecito. Así que mis dos, eso sería todo. Espero que les haya gustado este maquillaje. Como que más para verano, medio loquito. Pero igual espero que les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video. Y cuídense de mucho. Bye, bye. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.